No te atrevas a decir te quiero, no te atrevas a decir que fue todo un sueño, una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón, con mi corazón, de mis manos temblorosas, saneando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Me conformo si ya no haces parte de mi vida. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor? Que me dejó aquella obsesión. De tu corazón, con mi corazón, de mis manos temblorosas, saneando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón, de tu corazón, con mi corazón, de mis manos temblorosas, saneando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Gracias por ver el video.